El 23º pasajero Llevo demasiado tiempo en silencio Algunos hasta piensan que estoy muerto Respiro Eterno viajero, recorro y los pidos terrenos A través del tiempo huyendo de mi mismo Allí nada es tan sencillo Busco ser eterno niño Beber del verdadero optimismo De nuevo, yo frente al momento Sobrecarga de recuerdo Doctor, a nadie le estoy mintiendo Cada noche agonizo dentro del mismo sueño Un vagón con destino al infinito Extraña sensación que se apodera de mi cuerpo desnutrido Vuelvo a quedarme dormido Silencio Sigo vagando sin captar ningún mensaje Largo viaje, varios complejos de equipaje Despierto dentro de un vagón sin fuselaje Conducido por el miedo y otro extraño personaje Pasaje de tercera Amarga espera, oxígeno escasea Dentro de esta seca atmósfera calcárea Trato de asimilar la situación de incongruencia Imposible el vagón ya flota sobre raíles Constante movimiento A través del tiempo contra el viento Constante movimiento A través de los estados de ánimo y los recuerdos Bastante movimiento Extracto de aquí al infinito Primera estación Se sube el dolor Como una botella de alcohol en la mano gritando Insultando a cualquier ser humano Sus ojos quebrados reflejan maltrato por parte del otro supuesto prójimo A veces no entiendo por qué yo tengo que amarlo Respiro el malfario, se sienta a mi lado Me extiende su mano, me tiene agarrado Y hablamos sobre lo que no valoramos Recuerdo tantos años que solo hacen daño Se ahogan los años, destruyete Involuciona, bebé, para olvidar Como cualquier persona o ser alguna vez Puede temer abandonar la vida material Como sentir nostalgia y querer volver atrás Para secar alguna lágrima, es normal Como cualquier persona o ser alguna vez Puede temer abandonar la vida material Como sentir nostalgia y querer volver atrás Para secar alguna lágrima, es normal Todo cambia de color, se sube ella La más atractiva enfermedad que el aire contamina Envidia, puta lanzando palabras persuasivas Transformando el vagón en situación agresiva Busca a su amiga íntima La puta está sentada a la fila de atrás Usurrando palabras que dañan a los demás Personas sin personalidad Se dejan llevar por aire intencionalidad Muere la sinceridad en paz descanse Décimo tercero pasajero Badón sin frenos En odio se levanta de su asiento con rostro enfermo Brindando por el frío de mi invierno en su cerebro Mis estados de ánimo están de acuerdo Pretenden derrumbar la fortaleza de mi cuerpo Empiezo a discutir con ellos Pierdo mi tiempo, de pronto recibo un golpe seco Estoy tirado en el suelo Desearía haberme muerto Escucho un bullicio de fondo Me pregunto si me alcanzo la vejez antes de tiempo De repente entre ellos mi voz Me despierto de nuevo tumbado En mi cama, sabana empapada Cerebro de almohada La luna se apaga Conciencia sangrada Paredes hablaban Alguien me llamaba Me gritaba No lo entiendo Otro ensayo de féretro Mal sueño Tendrá que ponerse de manifiesto durante las experiencias De qué deficiencias tiene eventualmente el cromosoma de prueba Y cómo podrán remediarse las mismas Sol se prende a fuego Esta carta La escribo desde mi celda De carne y hueso Condenado de por vida A pensar Y a soñar Sayon Jotámbulo Misteriada Vendor CELcarbon Enter Viviente S S Gracias.